¿Cuántos intentos llevas? Llevo cuatro, tío. Pero no es los intentos, es cómo han ido los games, brothers. Es cómo han ido los games. No son los intentos, nunca son los intentos. Es cómo va el game, ¿sabes? Como con Suguyomi. O sea, ese intento fue suficiente ya, pero por cómo fue el game, con esos críticos de 14, ya no lo aguantaba más. Una velona, tío. Bueno, a ver, yo qué sé. Por lo menos Arturo va bien contra velona. Otra cosa es que tengo que ir a críticos. Que, por cierto, este pedazo de muerto es el top 1 de duel del mundo. O sea, tú imagínate, cabrón, lo que le haría yo a este pavo pillando cualquier otro pick que no sea un Arturo a críticos, tío. Pues nada, picha, que es el top 1 de duel del mundo, boludo. Con dos cojones, tío. No os preocupéis que este game tampoco lo vamos a ganar. Oye, qué rápido me hago el buffo. Va con bice primero, bueno. A ver, voy a pillar mi tótem. Ah, no, que no tengo. Bien. Bien. Qué bien, tío. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Bueno, vamos a pillarnos ya el demon. En fin. Me pillamos un foropón de primero. Bueno, al menos no me quita el ataque speed. Al menos no me quita el ataque speed. Me estoy interesando hasta yo del F6, por favor. Picha, que llevo dos minutos de game, cabrón. ¡Sí ponés al vào! ¡Vamos! 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 ¡Rengan! ¡Vamos! ¡Vamos! Qué putaja la verdad Bien Genial Vale bien, Breathblade 2 Me gusta, me gusta Que estoy al borde de la locura ¿Tú crees? ¿Tú crees que estoy al borde de la locura? ¿Por qué lo dices? ¡Ojo! ¿Pero el borde de la historia? Sí, va a morir, sí o sí Voy a ver si le puedo forzar la ulti en su blue Y no me muero Genial Otro día donde me queda 10 de vida Bueno Pues tocará morir Ah, pues no Cojonudo Tío, tocará morirnos Pero el pavo ha sudado Tres cojones Ni para eso sirvo, tío Ni para que me maten, brother Es tristísimo Que me hagan asegura este tío, por Dios Mejor el primer de victoria Mejor la asegura es igual de bien Bueno Full Full breath play ya A ver que se cuece Vamos a hacernos esto Mira el lado positivo ¿Cuál es el lado positivo? Ojo Esos críticos de 100 Son curiosos Bien Bien Pensaba que le esquivaría la ulti con el básico Para la verdad Hacía una putada Tenía que haber mejor le A Porque estaba claro que iba a saltar ahí Pero bueno Al menos le he quitado ¿Qué le he quitado? El red no Porque no lo tenía Creo Bueno, no sé Le ha bajado la vida A punta de habilidades Ese es el problema, tío Que si fuera habilidades Seguramente le ganaría Pues soy infinitamente mejor Y Arturo no va mal contra Pelona Bueno, a lo mejor la duel se la pierdo Pero Los boxeos se los ganaría a todos Y además si voy con cooldown y tal Si me pillo un show leader Un forge Bueno, el tío no me puede pegar ahora No se está haciendo El espectral No sé por qué el tío ha sudado del buffo Supongo que tendría miedo o algo Necesito este red, tío Necesito que no se lo lleve él Por favor Comprar un cruiser Ya Buenísima, tío Necesito Vale, ya llevo crítico Voy a pillarme ahora el Hydras Después de esto Luego el Serrated Y luego el de Bringer Y a lo mejor Si suena la flauta Puedo ganar Que no creo Pero bueno, por lo menos Está haciendo una partida interesante Y no he perdido en el minuto 2 Como los otros 6 intentos que llevo Ya llega Full Berserker A ver si puso rápido Me quedo Me quedo presión aquí Me quedo presión aquí Pero llevo yo 100% al menos Dios, qué dolor de cabeza Hacerme esa mierda, tío Hay ansiedad ver esto A mí me, o sea Me está testeando mucho la paciencia Hacer meteoritos con Arturo Porque llevo 6 games 7, bueno, no sé Ya he perdido hasta la cuenta Me está testeando muchísimo la paciencia Hacer meteoritos Porque no es el primero Ni va a ser el último Ojalá fuera el último A ver que si lo hace Es peor para mí Vamos a pokear aquí la torre Lo peor es que le gano un 1x1 Porque soy un Arturo Contra una pelona, tío A ver si le gasto la ulti fuera Ah, mierda A ver si no me ha visto ultear A lo mejor A ver, lo mato aquí for sure Me muero Pero bueno Hay words Para el mental Pillamos el Hydras Y además el tío no me mata Del carajo Lo malo es que va a tener unos segunditos más Para llegar al red Aunque bueno Supongo que tendrá que limpiar la wave No estoy seguro Lo que más me molesta Es saber que le ganas a todos Sin problema con un pick normal Ya Es bastante molesto, sí Pero a todo el mundo le gana Con un pick normal Ese es el problema Que no tengo un pick normal Tengo un Arturo con críticos Mierda, tío En el puto red A ver si hay suerte Bueno, a ver con el Hydras Que se cuece Ojo Es que soy un puto saco de boxeo, tío Cuando me mete el puto cripple Soy un saco de boxeo El... El bizarro A ver si le puedo robar el red El blue, pero no A ver qué hago con el Sherrater Vale, vámonos rápido Que no quiero que salgan el Fire En mi cara ¿Qué dices, Jaco? Vale, bien Lo he quitado mal, eh Sin coña Solo tengo que jugar Un poco mejor Mis habilidades Aquí le puedo matar Con el Blink, maybe Perfecto, perfecto El último de regalo Vale, me piro ya Pulserraten De Blink al 1 Venga, va Por favor, tío No quiero volver a jugar esto, tío Por favor Dame una partida, tío Vale, vamos a pillar esto ya Vamos a hacer meteorito Vamos a timiar red El tío va a tener las bichas Vale, bien Tienes que haber corrido Para adelante, tío Bueno Al menos me he llevado el red Es que lo he hecho fatal, tío Es que lo he hecho fatal, coño Ahí va mi torre, tío Qué pedazo de imbécil, tío Combate la evolución de breastplate Nah, no es No me sale rentable No me sale rentable Necesito el de Bringer for sure Para el power y demás Vale, vámonos Pull de Bringer Se ha pillado el exe Y nos está haciendo anticríticos Bien Esto no se ve, coño De phalanx Me va a joder bastante Pero bueno En esta partida Me voy a saltar la build Y me voy a hacer El de Bringer de críticos De básicos De Skulldown, perdón Que no sé hablar Lo necesito A ver Horrible Horrible, la verdad Horrible No sé cómo le voy a ganar La partida Bueno, me piro Y a ver si hay suerte En el red No sé qué hacer Uno Uno riffing Me voy a hacer Necesito riffing For sure Sí, no No le bajo la vida, tío Lo que hay Y menos ahora Que va a hacer Tiene el Tiene también Poti Ah, se ha pillado el void Bueno, eso me viene bastante mejor Si es que Me está quitando 400 con la ulti, tío ¿Por qué? ¿Por qué, tío? No lo entiendo ¿Por qué me está quitando 468 con la ulti, tío? Un tío con dos ítems de defensa O sea, es que me cago en mis muertos Tío A ver si puedo defender El fénix de alguna manera O sea, el titán No voy a jugar más Arturo Esta va a ser la partida Seguirá comentando ya El saludito No voy a jugar más O sea, es insoportable, tío Es insoportable, tío Ni con 2k de ventaja gano, tío Ni matando los 5 veces gano, tío Bueno, 4 Qué locura, tío Qué locura, tío Tío, ojalá aprovechar Esos 627 daños de crítico Voy a pillarme Voy a pillarme esto ya Esto no sé cómo funciona La verdad Voy a pillarme Yo digo que no lo mato Bueno, si se suicida, sí Pero claro Y ahora que hago yo Nada No hay red up Y no le puedo tirar El fénix Ni la Ni lo puedo matar De vuelta, ¿sabes? O sea, voy a ir a buscarlo Tengo ulti más o menos O sea, a ver Es que es complicado, tío Solo tiene que esperar A que vengan los minions Y ya Tengo que matarlo aquí No Soy gilipollas, tío Soy gilipollas, tío Qué ajo Matándolo Riffy Ahora sí Ahora sí Ahora sí hemos perdido Bueno, a ver Espérate Es que mirad Que me quita De tres básicos, tío Vamos a hacer a la ulti Le quita la gran cantidad De 75 de crítico A ver si le puedo baitear Vale Me lo pongo baiteo, tío No, yo también me estoy riendo, picha Tranquilo Yo también me estoy riendo A ver si Voy a meterme a otra duel Solo para ver si me toca a este tío Voy a jugar O sea, ya he terminado la serie No, no Es imposible jugar para Arturo, señores Es lo que hay O sea, he aguantado una velona 20 minutos O lo que coño He durado esto ¿Cuánto ha durado? 20 minutos Bueno Para sorpresa de nadie King Arthur Ha sido una loss Junto con Neza Y junto con Horus De coña, tío No voy a echar de menos Crítico Duel Cartelito Top Goff La verdad No te voy a echar de menos A tomar por culo Bueno, señores Espero que os haya gustado la serie He perdido la cabeza en el intento Muchas gracias por el apoyo No de nuevo Voy a vàchar con Horus Do ¿Cuáles No te voy a ir todos No te voy a ir Ai tu